¿Cómo cambia la presión que yo siento? No, no cambia mucho la presión que yo siento. Obviamente, Tim es Tim y no habrá nunca uno igual. Él fue el líder de este equipo por 20 años, el jugador de franquicia. Y sí, ahora quedé yo como el más viejo. El mes he experimentado, suena mejor. Y trataré de ser un buen líder, de ayudar a los nuevos en lo que pueda. Pero no cambia mi responsabilidad, no cambia mi presión, ni nada de eso. Pero sí, será seguramente una temporada distinta sin él. La adición de Pau a Pau de Pau, ¿cómo afecta esa dinámica que ya podemos ver de los años? Bueno, Pau es un jugador increíble. Lo ha demostrado a lo largo de los años, a todo nivel. Y seguramente nos dará muchísimas cosas. Si hay algún jugador con el que quieras reemplazar a una personalidad, y a alguien como Duncan es gasol por su habilidad, por su básquetbol IQ, como le dicen acá, su inteligencia para jugar. Y creo que se adapta muy bien al juego nuestro. Así que tanto él como David Lee sumarán mucho para el equipo, para que su ausencia, la ausencia de Tim, no se note tanto. ¿Cómo te sientes sobre la nueva edición que es tu compatriota argentina? ¿Te sientes en el caso? La verdad, mis compatriotas son dos. Así que Garino y la Probítola estarán en el equipo. Y la verdad que es un gran placer. Son dos muy buenos chicos. Les tengo un gran aprecio. Estuve con ellos por dos meses durante los Juegos Olímpicos. Así que muy contento que puedan estar acá y compartir con nosotros esta experiencia en NBA. Gracias por ver el video.